Ya salimos de Cárdenas, entonces ahorita sigue Mioqui Mioqui Saludos para toda la banda, eres Mioqui A los que trabajan ahí en la Chevereve Ahí en la cerveza Kaneki A mi no me gusta la cerveza Kaneki Pero we do Mioqui Si ya me reclamaron que no tomo videos en Mioqui Que no mando saludos a toda la banda de Mioqui Lo que pasa es que no entro Mioqui Pero por acá afuera les voy a hacer el video Y saludos a toda la bandota Claro que si Me acuerdo hace 38 años Era la ruta Entrabas por Mioqui Por delicias No, 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 era un desastre Hicieron este libramiento y ya Nadie pasa para allá No, no! No, no! No, no, es donde se necesita No, no! No, no No, es donde se necesita No, no, no No, no La Vida ¡Suscríbete! 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 Aquí está la otra entrada para Golímbes Ahí van los carros para allá ¡Saludos, suegro! ¡Jeje! Pues ya pero llegamos a delicia señores Se carga en la salida De delicias Se carga en la salida 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 Yo voy a la salida De delicias Así que vamos a darle hasta la salida De delicias Creo que aquí es donde se mete uno para el centro Pero nosotros vamos a la salida Briciado de lobo Allá donde me levanta Ahí me pongo el de los giros Sonido 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 ¿Hay que ir a hacer un infonavit o qué? Es una burla en los infonavit, una casita bien chiquita, no puedo creerlo. No puedo creerlo, no puedo creerlo. No puedo creerlo.